A partir de hoy lunes, 1 de febrero, los colegios oficiales de la capital Vallecaucana retoman sus clases a través de la modalidad virtualidad, según los acuerdos entre la Secretaría de Educación y los entes de salud por la emergencia sanitaria. Supernoticias del Valle consultó con William Rodríguez, secretario de Educación de la ciudad, sobre esta medida. Frente a instituciones educativas oficiales o colegios públicos, se inició el 18 de enero la Semana de Desarrollo Institucional con trabajo de docentes en trabajo en casa y nuestros estudiantes inician el 1 de febrero, pero inician con aprendizaje en casa, es decir, no vamos a iniciar alternancia hasta que las condiciones de la pandemia no nos den la posibilidad de hacerlo. Por ende, explicó que los colegios privados y jardines tomaron otras medidas para el regreso de los estudiantes. Bien, los colegios privados iniciaron el día 12 de enero, terminaron su receso escolar, recordemos que ellos son calendario B, iniciaron clases el 28 de septiembre y reiniciaron el calendario escolar con aprendizaje en casa el 12 de enero. El nivel de educación inicial, es decir, prejardín, jardín y transición en colegios privados, calendario B, iniciaron con una presencialidad graduada o en alternancia, estamos hablando de un promedio de 700 estudiantes por día en establecimientos educativos y eso en relación a colegios privados. Es por ello que los colegios privados deben cumplir con cada una de las medidas de bioseguridad, en donde autoridades estarán realizando las respectivas visitas con el propósito de que las aulas escolares no se conviertan en focos de contagio. El aforo máximo permitido es del 25 y 30% según la institución educativa.